Es un día extraño, parece eterno Las noticias hablan de normalidad Indudablemente debes perdernar Fuera en las estrellas solamente Y yo he mirado en un bar viendo la vida pasar Cuanto más veo menos puedo entender La momenta parte de la negridad Me siento bien No puedo ser Puedo ser color Me tormenta en el desierto Descarche en el infierno Somos manchas como reto ¿Cuánta mierda tengo que tragar? ¿Cuánto idiota tengo que escuchar? Y lo disparan de modernidad Larga vida la electricidad Y un iluminado quiere que le siga A matar para cazar los que hacen el mal Y alguien me diga ¿Quién está más suave de atar? Me siento bien No puede ser Me siento bien Me siento bien Te tormenta en el desierto Las canciones en el infierno Somos manchas, somos rasgos Recordarás en el desierto Recorro el money Por qué Te veteran hizo Vivert Oh Oh ¡Gracias! ¡Gracias! Somos manchas, somos restos el resto me tormenta en el defierto me esporte en el infierno somos manchas, somos restos ¡Nos oigo! ¡Nos oigo! ¡Somos manchas, somos restos!